Viviana, bueno, ahí estamos viendo las fotos, ¿eh? Cuénteme, ¿cómo ocurrieron los hechos y cómo es esto de que los compañeros logran ayudarlo con el tema de la bala? El tema fue así el lunes, aproximadamente cerca de las 15 horas, los chicos estaban en el recreo, ingresó una bala perdida y no sabemos de dónde ni de qué lugar, e impactó en el brazo de un nene de tercer grado, le pasó el guardapolvo, pasó la remera y quedó impactada en el brazo. Gracias a Dios, no fue algo, no fue grave, podría haber sido algo grave, pero bueno, era un calibre 22, los mismos compañeritos se lo sacaron. ¿Cómo se lo sacaron, Viviana? Un poco, por supuesto, se llamó a la policía, se llamó al padre en primera instancia y se llamó al servicio de Mercom. El nene fue asistido, se lo llevó al hospital, el papá le hizo una radiografía y está todo bien. Viviana. Bueno, estamos muy preocupados porque nosotros como institución, como directivos, no podemos hacer nada en este caso, porque una bala que no sabemos de dónde ingresó está en etapa de investigación y bueno, estamos en un barrio, en el barrio Villa Jardín y bueno, por ahí está un poquito más peligroso que otros años. Sí. Pero bueno, así fue el suceso que pasó el lunes. ¿Cambió algo después de este hecho que es tremendo? Porque la bala si caía en la... Hola. Hola, Viviana, ¿me escucha? ¿Qué pasa? Bueno, no me escucha bien. ¿Viviana? Sí, te escucho, te escucho. Primero, si ahora tienen custodia policial. Segundo, si saben de dónde pudo haber venido efectivamente la bala. Custodia policial no tenemos. Acá siempre en el barrio se pidió custodia policial porque nuestra escuela está pegada a una escuela secundaria que tiene el mismo nombre, Escuela 27, el número 27 Felipe Gardel. Hace dos años, hace tres años que pedimos custodia policial. Se reunieron los padres, elevamos notas, hicimos un acta y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Ayer eran todos los padres pidiendo una explicación, vinieron los papás de la institución, estuvimos con nuestro supervisor y ahora se elevó otra nota a la comisaría cuarta, que es la que corresponde para este lugar y ahora se va a pedir custodia policial. Que esté un policía en el ingreso a la institución y en el ingreso de los alumnos. Absolutamente. ¿Es la primera vez que viven una situación así? Sí, la primera vez. La verdad que es la primera vez. ¿Cómo lograron los chicos sacarle la bala? No, porque la bala se ve que no le incrustó muy adentro. A mí me sorprendió, la verdad que me sorprendí y re preocupada, por supuesto. Los padres están preocupados y nosotros también. El tema es que, o sea, la bala no sabemos de dónde ingresó. Pero calculamos, presumimos que puede ser casi ingresado por calle Maulín, que es la que está enfrente de la escuela. Pero de ahí los policías nos dijeron que ellos van a investigar, que van a ver. Estuvieron como una hora y media dentro de la institución fijándose. Pero más que eso no podemos decir. ¿Qué le contó el alumno a usted, Viviana, como directora de la Escuela 51 de Concordia? Y él estaba asustado, él estaba asustado. Pero claro. Es más, ayer, ayer cuando ingresaron a la escuela, nosotros no queríamos que venga hasta que no le dé la alta al médico. Pero él insistió, vino con el papá, él quería venir a la escuela. Ellos adoran su escuela, ellos adoran la maestra. Ellos acá están contenidos en nuestra escuela. Claro, se ve que hay una comunidad escolar, ¿no? Claro, exactamente. El impacto de bala no fue solamente a un alumno de ocho años, fue a una escuela. Claro, exactamente. Y eso es importante remarcarlo, porque los chicos van a la escuela a aprender valores, van a educarse y de pronto ustedes se encuentran con la violencia en las puertas. Exactamente, exactamente, tal cual. El tema es el siguiente, nosotros no podemos definir de dónde vino, cómo vino. No, no es tarea. Es algo impredecible, no hay manera de que nosotros sepamos cómo fue el caso. Viviana, ¿no tienen cámaras de seguridad? No, no. ¿Tampoco? No, no tenemos cámaras de seguridad. Porque el municipio, para un municipio pagar una camarita de seguridad, dos... Sería ideal, sería ideal que tuvieran... Imagínese. Sería ideal. Estamos pidiendo mucho. Lo que pasa es que no hay presupuesto, no hay presupuesto para pagar. Nosotros ahora, en estos momentos, nos tenemos que hacer cargo como institución de un montón de gastos. Claro, claro. Compertiza, comprar registro, o sea, hay infinidad de cosas que por ahí la sociedad no lo sabe, que la escuela se tiene que hacer cargo porque no mandan. Porque no mandan, porque no hay dinero, porque... Bueno, un montón de cuestiones que la escuela sí o sí tiene que hacerse cargo. Bueno, tenemos al alumno que ya regresó al colegio, la inseguridad que todavía está latente, la amenaza... Me imagino, me pongo en lugar de esos papás. Sí, sí, sí. Que dicen, ¿qué hago? ¿Cómo llevo a mi hijo? ¿Qué lo llevo con un escudo? Bueno, ayer cuando estuvieron los papás que vinieron todos a que nosotros les demos una explicación, estuvimos charlando y bueno, nosotros nos vamos a ocupar en lo que esté a nuestro alcance. O sea, lo que nosotros en este momento podemos hacer es pedir un servicio de un policía que esté al ingreso y a la salida. Eso es clave. A ver, ¿quién te asegura a vos que puede pasar? Obviamente que nadie quiere, por supuesto, pero esas son cuestiones que nosotros no las podemos manejar. Eso se le explicó a los papás ayer. Tampoco se puede poner un techo en el patio porque hablábamos ayer, a ver, un techo en el patio. Entonces tampoco, entonces ellos tienen que entender que fue un hecho fortuito, fue un hecho que nosotros no se puede controlar.